En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Virgo, estás a punto de cometer una imprudencia en el trabajo. Y esto básicamente porque estás tan saturado, tan lleno de cosas, de tareas, de actividades, de responsabilidades que algo se te va a escapar, no lo vas a hacer bien y cometerías un error que puede llegar a ser fatal. Entonces ten cuidado, sé precavido, sé cauto, toma decisiones con calma, no permitas que te apresuren. Ahí vendría el error. Dinero para ti. Esta semana, pues hay posibilidad de crecer. Pero para crecer económicamente vas a tener que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, como por ejemplo distanciarte de ciertas personas con las cuales no va a pasar nada, no va a funcionar, no va a resultar por más tiempo que están insistiendo juntos. Deja a un lado, en este caso, los sentimientos, la amistad, en fin, cualquier tipo de consideración ajena a lo propiamente material. En el amor. Hombre de Virgo. Esta semana. El hombre de Virgo puede estar en una situación de conflicto, de pelea, de discusión. Y esto realmente es motivado más por ti que por tu pareja, porque podrías tener actitudes intransigentes, intolerantes, y esto es algo que tienes que comenzar a manejar, a tener más paciencia y tolerancia. Porque si no, francamente, tu pareja se va a aburrir, se va a cansar y te va a dejar. Mujer de Virgo esta semana en lo afectivo sentimental. Alguien llega a tu vida, una persona que ni esperabas, alguien con quien no contabas, aparece de buenas a primeras y puede venir para quedarse. Muchísimas gracias.